...hacia la playa, hacia la costa, para tratar qué es lo que mostraba el reportaje de Cuarto Poder de América TV, Perú. Este reportaje de denuncia, donde empezó a hablarse de este tema ya de manera un poco más acalorada, por el supuesto, porque hasta ahora se está investigando, la supuesta información que entregaban militares o carabineros chilenos de cómo llegar incluso a Tacna, ¿no? Le decían esa luz que usted ve allá, Tacna, bueno, no hay imágenes claras de los uniformados, solamente se escucha la voz de una persona que podría ser chilena, pero no hay imágenes claras en el reportaje que llama la atención, no, no. ¿Por qué hay una cámara oculta? ¿Por qué no se graban a estos militares con uniformes? Hay algo raro ahí, Julio, porque el gobierno dijo que iba a investigar si efectivamente hubo militares que participaron de esto. Pero el otro día Karina Álvarez, contigo en directo, entrevistaba a la periodista que hizo este reportaje y le preguntaba si es que, más allá de escucharse a los militares chilenos dando esta instrucción, si es que habían imágenes de ellos, porque una cosa es escucharlos y otra cosa es verlos en pantalla, donde quede demostrado fehacientemente de que fueron ellos. Y la periodista daba una respuesta bien particular, ella decía que efectivamente ellos tienen las imágenes. Entonces Karina le pregunta, ¿y por qué no decidieron incluirlas en el reportaje? Porque sin duda la imagen más potente hubiera sido la imagen más potente de ese reportaje. Y ella da una respuesta extraña, dice, no, ustedes saben que los periodistas a veces tenemos un tiempo acotado para hacer los reportajes y no nos dio el tiempo de poner esas imágenes. Es raro, Julio, porque tú como periodista, tú usas las imágenes más potentes que tienes en un reportaje y no las dejas afuera, salvo que tengas un segundo reportaje donde quieras rematar todo este asunto. Pero si ellos tenían una imagen tan poderosa de militares chilenos dando esta instrucción, es muy raro que no la hayan incluido. Sí, sobre todo que es un reportaje, es uno que tienen un tiempo para poderlo preparar, para poderlo hacer. No era algo que había ocurrido el día anterior, no era una transmisión en vibra, un reportaje de este equipo periodístico, ¿no es cierto?, que hace la nota para cuarto poder. Y si tú tienes el tiempo para poner el audio, tienes el mismo tiempo para poner la imagen y para apoyarla con una imagen. No, no, no tiene explicación. Si tú tienes una imagen tan poderosa como esa, obviamente la vas a poner. Y no, ah, no es que me faltó tiempo. No te demoras nada en ponerla. Y llama mucho la atención porque el audio es bien claro. Súper claro. Se escucha bien. Se escucha bien, pero no está la imagen. Y es claro, pero no está nunca la imagen de quién está dando estas instrucciones. Y por la forma en que tienen de hablar, uno podría interpretar que son militares, por la forma que tienen de dar la instrucción. Claro, que son chilenos también, además. Bueno, pero ahí hay mucho que investigar todavía. Vamos a ir allá al norte porque ahí está Esteban en directo. Estamos en directo, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en la mañana en la frontera. Esteban. Julio, disculpa, no te escuché el último martes. Y justo estaba conversando aquí con unas personas que estaban comentándonos que... Precisamente. ¿No sí se acuerdan que el día de ayer se había desmayado un niño que es en la frontera? Sí, fue terrible. Sí, si nos acordamos... Decían que luego de pedir mucha ayuda a la policía peruana, nunca los dejaron pasar hacia el paso de Santa Rosa para poder recibir algún tipo de atención médica. Y finalmente fueron los mismos inmigrantes que lo trasladaron a las afueras del tumulto. Y Carabineros lo llevó finalmente a que lo atendieran a un centro asistencial cercano, el más cercano de Arica, que está a unos 15 minutos de acá del lugar. Y el niño se encuentra en buenas condiciones. Nos estaban mostrando recién donde estaba, que estaba bien, que está aquí con su familia. Pero lamentablemente, así como muchos de los niños que están acá, luego de sufrir este colapso de salud que termina desmayado, producto de la deshidratación, la poca alimentación y tantos días que llevaba acá, finalmente en vez de retornar a la ciudad, recibió la deshidratación de salud necesaria y lo volvieron a traer a este lugar, muchachos. No sé si quieren que conversemos para que nos cuenten más detalles con respecto a su estado de salud o le seguimos contando también con respecto a lo que está ocurriendo aquí porque se ha instalado un campamento, que le decíamos nosotros que el campamento Concordia que se había instalado acá debido a que el paso fronterizo, se le llama así, paso fronterizo de Chacayuta y este límite, la línea imaginaria que separa, divide este país donde precisamente está apostada la policía peruana aquí al costado de nosotros, al costado izquierdo, se le llama límite Concordia. Eso sí, hay mucho menos contingente que el día de ayer, muchachos, porque ayer no solamente estaba el contingente peruano parecido a la Fuerza Especial o personal de control de orden público, que se le llama ahora de carabineros, que están con sus escudos anti-golpe, anti-esquilla y con todo su equipamiento, sino que también había personal policial de frontera que tienen trajes militarizados que vemos aquí a un costado, pero el día de ayer por lo menos habían unos 20 de ellos y el otro personal de control de orden público o de fuerzas especiales, por así decirlo, para que se entienda aquí en buen chileno, era el triple de personal. Lo bueno es que por lo menos a esta hora la frontera, a diferencia del día de ayer, está abierta. ¿Se acuerdan que tuvimos una situación en que se había cortado, se había bloqueado la carretera y durante al menos desde las 7 y media de la mañana hasta las 11.20, me acuerdo perfecto, que estábamos en vivo cuando le dijimos 11.20 de la mañana, después de tantas horas, se logró abrir el paso, empezaron a transplicitar los vehículos y es allí cuando están pidiéndole a la gente que salga, que desbloquee la ruta, cuando se arma este enfrentamiento el día de ayer entre policías peruanos y los mismos inmigrantes que enojados porque los estaban sacando de la pista, de la ruta, se comienzan a enfrentar, empiezan los empujones y luego terminó en piedrazos, palos y un enfrentamiento bastante violento que vimos el día de ayer. Por lo menos ese ambiente el día de hoy está mucho más tranquilo, las personas acá, bueno, siguen habiendo muchas familias que están acá. Monse, te escucho. Sí, una pregunta, quienes están del lado de Perú son hasta el momento policías, no hay, porque uno no sabe distinguirlos por el uniforme, no hay militares del lado peruano. Te lo pregunto porque se acaba de declarar el estado de emergencia, la presidenta acaba de ordenar que fuerzas militares vayan justamente a todas las zonas fronterizas del Perú, no solo con Chile. Entonces, cuando uno ve aquí al despliegue de seguridad del Perú, ¿corresponde solo a policía? Al menos hasta ahora sí, solamente policía. De hecho, informaban el día de ayer que se van a disponer a 200 efectivos policiales para repartir en los distintos puntos de la frontera, los límites fronterizos entre Perú y los países con los que colina. Pero podríamos ver entonces, a propósito del decreto de este estado de emergencia, que en los próximos días no solo van a estar policías, sino que pueden llegar también militares. Y te pregunto, por nuestro lado, ayer también nosotros veíamos en tus imágenes que al menos en este paso solo está la policía durante el día. O uno puede ver cerca que hay militares, porque recordemos que ya en Chile, luego de la ley de infraestructura crítica, se aprobó que militares estén resguardando las fronteras. De hecho, aquí, muchachos, hay militares chilenos, pero no están precisamente en la frontera, en este sector más cercano a esta línea imaginaria, sino que están desde el otro lado del paso fronterizo, del paso del control fronterizo Chacayuta, este complejo que nosotros les contábamos que está a las espaldas de nosotros, a las espaldas de la imagen que ustedes están viendo, ese territorio chileno. Hacia ese lugar está el complejo fronterizo Chacayuta. Y antes de eso, donde vienen los vehículos que van a ingresar hacia acá, que vienen por la ruta, por la carretera, hay un control militar. Y los otros controles militares se extienden por el lado de la frontera, pero en altura. Si podemos, mira, panear hacia la izquierda y mostrar este montículo que se ve aquí, Juan Carlos, hacia mano izquierda, que está, hay puestos, distintos puestos de vigilancia militar, pero en altura, desde ahí arriba, ellos van vigilando, escondidos, obviamente, con, ¿cómo llamarlo? Son unas infraestructuras con camuflaje para que no se puedan ver desde lejos. Tienen un nombre técnico y desde allí, con cámaras de visión nocturna, con otro tipo de tecnología, vigilan desde arriba algún tipo de actividad, por ejemplo, que haya grupos grandes de inmigrantes que vayan cruzando por otros sectores, que no haya burreros, que no haya... Nosotros, de hecho, lo hemos mostrado en reportajes anteriores, la tecnología que tienen en la noche, patrullan control con visión nocturna, con visión térmica, y así evitan, por ejemplo, que vengan coyotes, grupos de gente, burreros, etcétera. Pero en el control más directo de la frontera, por ejemplo, ellos tienen comunicación directa con carabineros y cuando detectan este tipo de actividades, le dan aviso carabineros y carabineros con sus patrullas llegan de inmediato a interceptar a los grupos de personas, a los mismos traficantes, muchas veces que ocupan la oscuridad de la noche para poder ingresar la droga a los territorios chilenos. Y por lo menos aquí, en este sector de la frontera, está la policía peruana, mucho menos que los que habían ayer, y está carabineros, también es mucho menos número, porque, claro, la contingencia es diferente a la cantidad de personas que había el día de ayer, que era más de un centenar, aquí hoy día estamos hablando de alrededor de unas 60 personas, y ayer podrían haber vivido fácil unas 150, quizás más personas.